Hay una decisión que se tomó hace muy poco, que sale de una charla con el vicegobernador, con Fasendini, con respecto a que hablábamos de la problemática de los pueblos que hay, que en vez de crecer muchos pueblos se han reducido en cantidad de gente debido a un éxodo, yéndose a ciudades un poco más grandes, a poblados más grandes, y eso provoca un efecto inmobiliario automático que es el alza de los precios de lotes o de loteos, acá son lotes, y hace que la persona joven que quiera tener un lote no llegue. Entonces se piden valores fuera de lo normal, los salarios, sabes muy bien que el crecimiento no ha sido relativo con respecto a los niveles de inflación que hay, y bueno, es una decisión que después de hablar con Fasendini, que coincidía conmigo, que él siempre decía, que en pueblos chicos había que promocionar la venta de lotes a un valor que le sirva a la comuna como para manejarse en sus gastos corrientes y a su vez propiciar la erradicación de nuevas familias. Entonces no se regala el lote, pero se vende a un valor que estaría rondando lo que yo decía, un valor de un auto usado, modelo 2006-2010, para que puedan, si quieren vender su automóvil, acceder al lote. Y bueno, nació un loteo a partir de las famosas casas de autoconstrucción, las 7, y nos quedó toda una manzana ahí que no sabíamos qué posibilidad hacíamos con ello, porque era un depósito de materiales y muy feo aspecto. Entonces limpiamos todo el sector, hicimos el correspondiente loteo de mediciones y demás, la mensura, y nos salieron 24 lotes de 9,90 por 20 metros. Y así que bueno, vendiéndolos a un costo que a nosotros nos sirve, y a los jóvenes que quieren venir a erradicarse, no les estoy poniendo ninguna condición, tienen que ser locales, pueden ser de las comunidades de al lado, puede ser de Santa Fe. Lo interesante, que bueno, que primero de todo muestra que tienen un trabajo sólido, o sea, que tengan un recibo de sueldo, acorde más, y no lo damos financiado, lo damos en dos pagos, o sea, en la parte del boleto le pedimos el 50% y a la escrituración, los 30, 40 días, el resto es el resto 50%. ¿Cuál es el monto que van a comercializar estos lotes? Los lotes se piden 150.000 pesos, creo que es un valor de retasa espectacular, como siempre digo, en momentos de crisis uno tiene que pensar que tiene que generar espacios sustentables para estas personas que necesitan llegar o acceder a algo tan importante como la tierra, que hoy sabemos muy bien que en cualquier lado las inmobiliarias hacen su negocio, yo no tengo problema que hagan su negocio, compran manzanas enteras, después piden valores que son duros de vender, van vendiendo de a uno, de a dos por año, y eso a nosotros como comunidad no nos sirve, nosotros necesitamos tener un loteo armado, ya con 24 casas, creo que en poco tiempo ya tenemos 6 lotes vendidos, y eso que no hemos hecho ninguna publicidad, estas serían publicidades oficiales, ¿no? ¿Y para qué? Para pensar en crecer un poco, crecer como comunidad. O sea, San Carlos Norte está estancado en el crecimiento de 1.000, 1.050 habitantes hace 100 años y no salió de esa cantidad de gente, y si nosotros propiciamos que vengan familias jóvenes, nuevos demás, sabemos muy bien que eso genera, primero, mano de obra local para la construcción de vivienda, segundo, que al tener un trabajo estable pagan sus impuestos y su luz y todo acá localmente, y después tenemos lo otro, que los comercios también se ven favorecidos porque nadie va a salir a comprar lejos teniendo todo acá, ¿no? Bueno, creo que es un efecto virtuoso de la economía que llamo, como yo digo, encapsulamos la economía del pueblo para mejorar nuestro perfil de pueblo, ¿no? ¿Estos lotes cuentan con el servicio de electricidad? Sí, ya tienen pasaje de agua, electricidad, la electricidad, tenemos en ese sector, tenemos electricidad, lo único que sí, y después, por supuesto, la persona que compra el lote tendrá que hacer el pedido de bajada de luz, que eso queda aparte de ellos, el servicio se lo brinda sin ningún problema, y bueno, yo creo que es una excelente oportunidad, sean de donde sean, para venir a invertir acá a San Carlos Norte y poder acercarse a distintos planes que pueda haber. En su momento había un plan de desarrollo inmobiliario de viviendas que no se pudo desarrollar debido a la suba de tasas de interés. El día que eso se provoque, podemos llegar a lograr la construcción masiva de casas a través de una empresa. Pero hoy, bueno, acceso a la provincia con lote propio, que hoy lo genera el mismo poseedor de la tierra, ese convenio, y después nosotros, una vez que lo sea aceptado, le hacemos el seguimiento del expediente. Creo que hay buenas oportunidades que se van generando a través del tiempo, por eso le pido a los jóvenes que quieran, vengan a la comuna, si tienen sus ahorros, en vez de comprar autos, dejen un poco el auto, cómprense en un terreno que es importante. Siempre digo que los jóvenes a veces no le dan esa... A ver, no lo sienten como necesario, pero uno que cuando era joven, lo primero que intentó es tener su propia casa, creo que un auto lo compras cuando querés, y un lote de una casa no lo haces siempre. Y estos son momentos importantes, porque estamos en crisis y estamos dando una posibilidad de poder acceder, así que creo que hay que aprovecharlo. Además, la comuna se oxigenan las arcas, económicamente hablando, digo, con el ingreso de un caudal de dinero no menor. Exacto, hicimos un número ahí adecuado que nos beneficie, pero que tampoco perjudique al que compre, ¿no es cierto? Con estos valores uno puede realmente poder, a medida que uno va generando la venta de los lotes, uno va entrando un dinero que hace que también podamos volcar una infraestructura. Si vos este loteo lo vendés, después estarás obligado a hacer los cordones cunetas, embellecer el lugar, ponerlo alumbrado, que ya está bastante bien alumbrado todo, porque eso es una parte de las inversiones que hemos hecho en todo este tiempo. Creo que, digo, está abierta para ser una linda y vivir en un lindo pueblo. ¿Dónde están ubicados estos lotes? Los lotes están ubicados, a ver si lo ubicamos en lo que es el tanque de agua, de la plaza 3 cuadras sería hacia el este, acá tenemos por Ver Bernar y la Carlota son las dos calles paralelas de norte, perdón, de oeste a este y de este a oeste, y separadas por Belgrano y Suipacha. Son las dos calles, las cuatro calles que van. Y en el medio va a haber un pasaje, porque justamente se habilitó un pasaje para aumentar la cantidad de lotes dentro de ese plano que se hizo con el que hizo las mediciones. ¿Las ventas son directas o hay alguna licitación? ¿O la persona viene directamente acá y efectúa la transacción comercial aquí en la comuna? No, no hay licitación, porque si vos hablás a licitación tenés que poner ofertas bajo sobre y demás, entonces no queremos especular con que el que quiere venir a comprar esté entrando en un juego o en un marco de especulación. Yo creo que el que viene se anota, hace la entrega, se hace la ordenanza correspondiente, con esa ordenanza se genera el boleto de compra-venta, eso se clava en las actas generales de comuna y ahí se va al estudio correspondiente para hacer la escritura, que también se hizo un paquetito también a través con la escribana, que el costo de la escrituración va a ser de 18.000 pesos más o menos, también reduciendo un 40% de lo que sería el real de mercado. Bien, estamos hablando del 10% del costo del boleto. Exactamente, sí, más o menos el 10%, que seguramente si lo haríamos individualmente costaría algo más, pero como acá hay un paquete y la escribana tiene muy buena voluntad y es parte de nuestro equipo de la comuna, está haciendo un sacrificio como para que todos puedan llegar a escriturar sin problema. ¿La prioridad la tienen los habitantes de San Carlos Norte o está abierto a toda la región? No, está abierto a la región, pero los chicos de acá de San Carlos Norte han mostrado sus intenciones, han venido a preguntar, pero de todos lados, no hay justamente, por supuesto, si hay un chico, una familia que estará dedicada acá sobre otra, eso queda a comisión, después la comisión decidiera, pero por ahora se van vendiendo despaciosamente, entonces no hay ningún problema que tengamos que haya una cola por detrás por los lotes. ¿Haciendo un poco sobran recursos? Y la prioridad, obviamente, es para quien no tenga terreno, no tenga lotes, además está decidido. Está además decirlo que no tiene que tener propiedad por detrás, está además decir que los que quieren especular tampoco se les va a vender, acá no hay especulación, acá es la intención de manifestar que en determinado tiempo se va a empezar a construir. Creo que eso es lo válido y eso es lo que queremos nosotros provocar, por lo menos un crecimiento inmobiliario. Víctor, muchas gracias. 24 lotes entonces, de los cuales ya quedan menos de 20, en 150.000 pesos a 180.000. 150.000 pesos, 180.000 lo que está en esquina, aunque ya quedan nomás un par de esquinas, nomás, tres esquinas. Pero lo lindo es que está en un lugar lindo del pueblo y es el lugar que se está creciendo en población y estás a tres cuadras de la plaza, así que es un pueblo que tiene esa dinámica, ¿no? Que siempre digo que si vos venís a radicarte con una familia acá, a tres cuadras tenés la escuela primaria, secundaria, jardín de infantes, tenés la biblioteca, tenés talleres, o sea, hay muchísimas cosas para poder venir de una ciudad más grande a San Carlos Norte. ¡Gracias!